Bien, ahí hablamos con José Martínez Brito, la parte política, la parte de abogado. Ahora quiero que comentemos la parte del comunicador, del influencer. Ah, no, me falta a mí una pregunta para que ya salgan del charro bachatero. Salgan del charro bachatero. No, lo que pasa es que, mira, es muy interesante. Sin querer, queriendo, como diría el chavo del ocho, hiciste un ejemplo hace ratito de que la novia te votó y entonces si volvías con ella no tienes dignidad. Digamos que eso sucedió contigo y Santiago Matías, de alguna manera, ¿no? Es decir, pasa este proceso de donde te despiden oficialmente. Creo yo, y por lo que entendí, fue por una decisión política. Cuando tú decides pasarte a la fuerza del pueblo, digo, volver al PLD. Tengo entendido yo eso. No sé si en realidad fue ese el motivo real, porque eso fue lo que yo vi a distancia. Pero cuando tú vuelves, cuando de alguna manera, me imagino yo que es Santiago el que te llama y te dice, mira, vamos a volver. ¿Qué pasa en ti? ¿Qué pasa? ¿Te imaginas bien? No, porque le estoy preguntando, porque es el que está aquí. Yo no estoy ahí. Fácil. ¿Qué pasa en ese momento en ti? O sea, en brito, en decir, coño, hace tres meses o cuatro me acaban de cancelar, no me dan la cara. Melvin no estaba. Santiago no estaba. Bien, tú lo dijiste. No me dieron la cara. Nada más me dijeron que ya entregaran mi llave, no sé cuánto, y me fui. Entonces, tres o cuatro meses después me llama. ¿Qué sentiste tú? O sea, ¿qué pasa por tu cabeza en ese sentido? Pasa muchas cosas, viejo. Pero al mismo tiempo yo creo que la gente a veces piensa mucho disparate. Se imagina cosas que nunca ocurrieron. El tema político, claro que influyó, pero lo que más influyó fue que hay gente que se puso a regar, digamos, informaciones que no eran ciertas y las hizo llegar a personas que se sintieron muy dolidas por esa información y luego hicieron lo mismo conmigo. Y nosotros nunca tuvimos la oportunidad de sentarnos y hablar. ¿Tú y Santiago? Sí. Y cuando tuvimos la oportunidad de sentarnos y hablar, nos dimos cuenta de que se había hablado mucha mentira alrededor. ¿Cómo que más o menos? Como que, por ejemplo, mi decisión de pasarme al PLD había sido una decisión económica. Cuando no lo puedo. Y esa parte... Disculpa, ¿pero eso qué tiene que ver con Santiago? Bueno, si yo soy miembro de un elenco y yo pretendo vender mi espacio en ese elenco, yo no estoy siendo honesto con la plataforma. No sé si me... O sea, tenías que haberle... En ese sentido, tenías que haberle consultado a Santiago Segundo. No, no, no. Segundo. No es que tenía que haberle consultado. Es simplemente que yo no puedo vender una publicidad que no me corresponde a mí vender. Y yo de esa parte estoy clarísimo. Y por eso fue que Santiago se sintió enojado en ese momento. Porque pensó que tú estabas publicando tu espacio ya. Yo no sé. Segundo lo que le dijeron. Y estaba vendiéndose, aprovechando el espacio que le da la plataforma. A todo esto, te puedo asegurar que todos los problemas que en ese momento surgieron están solucionados en este momento. Porque ya nos pusimos claros en ciertas cuestiones. He regresado y he regresado más fuerte que nunca. Ahora, ¿cómo me sentí al momento de tomar la decisión? Santiago me llamó a las 2 de la mañana y me dijo, viejo, vuelve a tu casa. Y en ese momento yo me acosté. A las 2 de la mañana. Sí, Santiago y yo hablamos a esas horas. O sea, la verdad es que hay una familiaridad que nos permite aún, cuando estaba el problema, el escollo en su buena, aún en ese momento nosotros nos llamamos, pai, ¿qué es lo que? Todo bien. Oye, estoy contigo. Ya tú sabes, te rompes. Sí, del otro lado también. Ya estoy contigo. El que se mete contigo se mete conmigo. Dale para allá. Estas cuestiones aún pasaban. La gente creía que éramos enemigos. Y no, no lo éramos. Ahora, yo tuve poca comunicación con los equipos. Luego paso a un programa con Luigny Corporal. La gente entiende que yo tengo problemas con eso. No, en lo absoluto. Yo no soy dueño de plataforma. Como no soy dueño de plataforma, yo no tengo por qué tener problemas que le corresponden a esos dueños de plataforma. Porque no es mío. O sea, yo no tengo vela en ese entierro. ¿Por qué Corporal? ¿Cuándo él me llama? ¿Cómo tú entras a Corporal? Porque Corporal es la competencia directa de Santiago Matías. Yo tengo una amistad con Luigny. Luigny me llamó y me dijo, loco, tengo un proyecto aquí que tú puedes encajar. Yo le dije, vamos arriba. ¿Cuál es el proyecto? Me lo presentó, lo vi y metimos manos. Yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta con relación al tema de tu decisión de volver. Tú sabes que a nosotros nos pasó algo parecido. Nosotros tenemos un espacio en Grupo LOP. Programa de Radio y Televisión. Salíamos al momento. Y entendemos, no sabemos los detalles al final porque simplemente no hicieron lo mismo. Por aquí no venga y punto. Se acabó el programa. Nos cerraron un viernes. Ya el lunes no podíamos volver. No nos dijeron explicaciones. Entonces, yo pienso, yo particularmente. Bueno, si de esa plataforma me llaman para que vuelva, yo no volvería. Yo particularmente. Por la forma en que se hizo. Entonces, ¿qué se manejó? Tú explicaste que Santiago te llamó y tú lo sopesaste. Pero, ¿qué garantías te dio Santiago? Porque, vamos a estar claros, son amigos y se quieren mucho. Pero, él te despidió de una forma que no fue la correcta. ¿Qué te ofreció Santiago? ¿Qué garantías te dio Santiago? Te dio un cheque en blanco. Te firmó un contrato por tres años de exclusividad que no te puede volver a cancelar. ¿Qué se habló para que tú recularas y decidieras, bueno, voy a volver al espacio. Pero, ya yo tengo cierta garantía de que Santiago no vaya a volver a cometer este desabrumbe. No, no, no. Santiago y yo volvimos con las mismas condiciones que teníamos. Simplemente dijimos, loco. Ya, mira. Santiago y yo tenemos una amistad que viene de muchos años antes de yo trabajar en la plataforma. Muchos años antes. Te habló de que realmente varios años. Y eso pesa más que cualquier cosa. Cuando yo decidí regresar, quienes hablaron fueron los amigos. Los amigos hablaron, se dieron su palabra y yo regresé. Pero también, decisiones que yo tomé en base a cuestiones a futuro de mi carrera. Señor, yo tengo una candidatura para mayo del 2024. Y esa candidatura necesita y amerita de una exposición como la que yo quiero tener para yo poder exponer cuáles son mis propuestas. Y esa plataforma es el Edificio Rojo. O sea, que la decisión, no creas que fue una decisión unilateral. De vuelve y ya. Y simplemente, no, no. Yo tomo una decisión pensada también. Yo necesito la plataforma. Y Santiago también sabe que brindarme el apoyo es brindarle un apoyo a su misma plataforma también. Y voy a contar con el apoyo de Santiago Matías para mi candidatura para las elecciones del 2024. Y voy a contar con el apoyo de muchos de los talentos que trabajan en la plataforma. Y soy el único candidato de la plataforma. O sea que, créeme que la decisión no fue simplemente somos amiguitos y volvemos a ser amiguitos. O sea, hubo también una decisión de, para todos, de supervivencia. El tiempo se ha ido rapidísimo. Nos gustaría contar con tu presencia nuevamente para hablar de otros muchos temas. Me encantaría. Lo único, yo te pediría algo. Sí. Concha, ustedes me tiraron tanto cuando yo no estaba aquí. Y ahora que yo estoy aquí, no me tiraron ni una sola. No, no me amenazaron. Trátenme bien a Brito para que vuelva. No, no, no. Créeme que yo vuelvo siempre. Yo vuelvo siempre. Créeme, créeme que me amenazaron. Pero vamos a debatir. Si tuviste el corte donde hablábamos de tu salida, yo dije, yo no lo conozco. Yo no conozco a Brito. Pero yo sí lo siento muy congruente entre lo que dice y hace. Y siempre vas a ver a explicar. Espérame, espérame. Entre lo que piensa. Espérame, porque yo le voy a poner claro eso. Y todo el mundo como que... Si él se va, yo siento que él ya no vuelve. Yo dije. Y bueno, me fui para atrás porque yo te creí a ti. En ese sentido, cuando tú te fuiste, te entrevistó. No, ya esto se fue así. No me dieron la cara. Yo soy una persona que tiene dignidad. Soy una persona... Yo dije, no, él no vuelve. Él no va a caer en el juego del show de Santiago. Porque aquí se manejaba que era el show de... No, no. ...Luzcarlo Viu, de toda esta coñutura en la que tú estabas política y demás. Yo dije, él no vuelve. Y finalmente lo viste. Fue algo grave. Fue algo grave. Y créanme que se vieron en juego amistades entrañables. Pero esas mismas amistades entrañables fueron las que luego rescataron eso. Yo he tratado de ser en todo momento honesto con el público y honesto conmigo mismo. Pero las condiciones cambian. Y la gente cree que en su vida, cuando las condiciones cambian, eso no se circunscribe a todo el mundo. O sea, claro que para todo el mundo las circunstancias cambian. Para mí cambiaron. Cuando yo me vi fuera de los medios de comunicación, en una plataforma que yo tenía una exposición magnífica, cuando yo me vi fuera de los medios de comunicación, claro que eso golpeó también. Eso golpeó. Las circunstancias cambian. Yo no tengo que ser deshonesto con el público para que las circunstancias cambien y por ende cambien mis posturas. ¿Y crees que con esta decisión de volver hayas perdido de alguna manera un poco de seguidores que creían mucho en esa congruencia de la que yo estoy hablando? ¿Tú sabes cuántos seguidores aumentó mi cuenta? Que eso es mierda. Porque yo no creo que esto sea popularidad. Hay gente que te sigue simplemente por el morbo de saber lo que tú vas a hacer. Ahora, 20.000 personas se han sumado a mis redes sociales después de mi entrada otra vez a esto en el radio. Y cuando me fui, ninguno se perdió tampoco. Todo lo contrario, también aumenté. O sea, yo salí con una cantidad de seguidores. Cuando salí, aumenté. Volví y aumenté 20.000 más. O sea, que la audiencia ha aumentado. Yo no he visto una reducción. Pero sí sé que la gente frunce el seño un poco ya cuando yo les digo algo. Pero eso es una confianza que yo tengo que ganármela ahora. Y estoy consciente de eso. Y estoy totalmente presto a demostrarle al pueblo dominicano que mi palabra tiene peso. Independientemente de que ellos hayan pensado que por una toma de decisión o un cambio de opinión con respecto a dónde trabajo y dónde no trabajo, influya en mi capacidad de tener credibilidad. Piensen si en su vida ustedes no han tomado una decisión y luego la han echado para atrás. En su vida personal. Eso lo convierte a usted en un ser humano distinto en lo absoluto. Cuando usted empiece a medir a las figuras públicas con la misma rama o la misma vara con la que usted se mide usted, usted va a poder tener una visión sensata de lo que está pasando en la vida del otro. Mario Herrera, nosotros somos La Quinta Pata, el charco bachatero José Maracayo. Suscríbete, comenta y comparte. ¡Suscríbete, comenta y comparte! ¡Suscríbete, comenta y comparte! ¡Suscríbete, comenta y comparte!